Buenos días youtubers les voy a hacer un video es para un recordatorio de las coronas pero primero les quiero enseñar esta belleza esta bonita yo creo que la tengo desde el 2017 yo no se pienso que es la perla de dragón pero no estoy segura o también podría ser una hija de la perla de dragón o podría ser otra la verdad no se porque me acordé que esa maceta ya la tengo ahí por tiempo y no me había floreado estaba llena de hoja y le corté su hoja y fue que me floreo así de bonito le corté su hoja y este estaba llena de esquejes y como no sabía cual era ni siquiera le había cortado esquejes pero ya cuando mire lo bonita que está ya le corté le corté como unos 6 alguien me decía que le vendiera uno y se lo mandara no se puede porque miren los esquejes que chiquititos están chiquitos chiquitos miren bien chiquitos entonces no se puede mandar esto tan chiquito otra que les voy a enseñar es esta esta es una de las que acabo de traer pero esta tan bonita que la voy a bajar para que aprecien la flor bien miren que bonita está me ha gustado tanto bueno cual no verdad todas me gustan yo vivo enamorada de estas plantas ok bueno solo les quería enseñar esas dos porque como les digo el video no era para eso el video es porque les quiero hacer un recordatorio bien importante andaba en mi jardín ahorita cuando vi esta coronita ahí pues bien tristona esta desde el 2017 enterré un esquejito que ni siquiera salía de la tierra porque vendí la planta madre pero ya el otro día vi que iba a florear y ahorita la veo súper triste ahí y solo tenía tres hojas porque pues yo se las arranqué hace poco para ver si se mejoraba y vi como que iba a florear y ahora le veía la flor muy triste cual no sería mi sorpresa cuando levanté la planta y revisé de abajo miren esto no sé nunca lo había mirado mis coronas han tenido este plaga pero que yo me acuerde nunca había mirado una hoja así completamente de llena es como puro huevecillo puro huevecillo de la mosca blanca o yo no sé pero miren que horrible sentí que hasta el estómago me dolió de ver eso ahorita voy a revisar las demás siempre las estoy revisando constantemente yo no sé porque esta se me había pasado y este y pues ya había tirado las hojas pero saben que rápido me acordé de ustedes porque digo así como a mí me pasó le puede pasar a otra persona que está esperando sus flores y pues esas flores no van a llegar no van a llegar porque si está plagada por ejemplo esta miren no tiene nada yo siempre estoy revise y revise de verdad yo no entiendo como se me había pasado revisar esa plantita pues es que solo tenía tres hojas siempre estoy al pendiente de estas y ya ven miren que pelonas están casi ni hojas tienen bien poquitas y miren no miento están limpias porque pues son las que he estado lave y lave este y fumigando y todo este ayer o antier saqué las de allá atrás para revisarlas pero será porque son las que están aquí luego luego a la entrada miren o sea no yo no sé hasta se las enseño porque saben que hasta pena me da que miren esas hojas llenas de de esa plaga pero si hice el video es con el fin de prevenir que a ustedes les pase lo mismo miren o sea que miren no tienen pero esa porque precisamente se concentraron en esa será porque ya tenía tiempo yo no sé realmente me quedé bien sorprendida y luego de ver la cantidad de animales que tenía de huevecillo bueno eso es todo eso es todo solamente quería hacerles ese recordatorio de que estén chequeando sus coronas miren les voy a enseñar esta corona ya que voy aquí pasando esta corona es hija de la es hija de la este arco iris y miren cuánto tenedor le tengo porque no quiero que este bueno estos verdes estos dos porque aquí puse unas semillas como dije esta corona no la voy a vender aquí puedo poner las semillas para que nazcan ahí y los otros tres es para que de cuándo nació de cuál es la mamá y todo la voy monitoreando para saber cuándo cuándo me va este a a florear esta 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 me nació el 7 7 del 17 tiene dos años estoy revisando la su boca porque luego los huevecillos no se miran miren aquí está la mosca blanca ahorita le voy a dar un baño de agua con jabón y cal y todo lo que tengo ahí ya listo pero bueno el caso es que miren de esa de esa arcoiris es bien difícil para dar semilla me dio cinco semillas y me nacieron las cinco plantas luego el gusano se tragó dos me quedaron tres luego de esas tres dos se fueron este no crecía ni no crecía ni por ahí andaban llegó el día que se me murieron casi como al año yo creo no crecía estaban bien chiquitas y solo me quedó una pero estoy tan impaciente por ver la flor porque como les digo es hija del arcoiris parece que no sé si sea hoja o sea flor pero miren ahí se ve un puntito rojo ojalá ya fuera flor porque quiero conocer su color y miren acá se ve un puntito como que ya va a dar un esqueje eso parece pero pues les comparto que es la hija del arcoiris y es la única y estoy impaciente por ver el color en cuanto florece los estaré compartiendo ahora si me despido ya me había despedido porque siempre el video es para una cosa yo termino con otra pero no importa que pasen buen día no importa